¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Pepa. ¿Te sueles cepillar los dientes? No, nunca. Estupendo. Bueno, ¿quién va antes? ¡Yo! Abre la boca, por favor. Abre más todo lo que puedas. Así. Voy a echar un vistazo. El doctor usa un espejito para ver muy bien todos los dientes. No tendrás por costumbre comer muchos dulces, Pepa. Oh, doctor, no para nada. Unos dientes muy bonitos y están muy limpios. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Bueno, te voy a sacar un poco de sangre, ¿sabes? ¿Es tu primera vez acá en el consultorio? Pero no, ¿sabes? Vengo todo el tiempo acá. Ah, entonces no es la primera vez que te sacás sangre. Nena, hace tres años que me vengo sacando sangre y ya te había acostumbrada. ¡Ay, muy bien! Bueno, a ver, dame el brazo. Sí, ya sé, ya sé. Mirá, tomá. Ahí sacamos. Ahí está. Bueno, y te voy a poner esto. Ahí. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Hola. Hola. Hola, nena. Hola, sí, abuelita. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, querida. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien, abu. No, yo te llamaba porque estoy acá tratando de usar la compu, ¿viste? Y acá me dice que tengo que apretar Enter para comenzar. Ah, pero fíjate que tiene que estar ahí. Todos los teclados tienen la tecla. No, querida, no, pero no la tengo. No tengo la tecla. Fíjate una que tenga una flechita. Amorcito, no está la tecla. No, abuela. Todos los teclados de las computadoras tienen la tecla, abuela. Pero te estoy diciendo que no está, pendeja de mierda. Abuela, te estoy diciendo que hay un Enter en la computadora. No puede no estar. No está la tecla de Enter. No está. No la veo por ningún lado. Pero, abuela, te estoy diciendo que está en Enter. Pero no está la tecla de Enter. Pero, abuela, compraste un cojo mejor. No ves un carajo, boluda. Ay, ya la encontré. Estaba entrando a mi casa y viene una chiquita y me da esto. Me dice, Toma, es para vos. Te quiero mucho, soy tu fan. Y yo como, ay, gracias. Nunca me había pasado esto, que me pare en la puerta de mi casa y me den un regalo. Encima dice, Bath and Body Works. No sé qué será, pero lo vamos a abrir acá. Estoy reemocionada. No, en serio, muchas gracias de corazón. Nunca me había pasado esto, que me pare en la puerta de mi casa y me den un regalo. O sea, what the fuck. A ver qué me regaló. ¡Ay, un sobreto! ¡Holi! ¡Hola, tía! ¡Ay, mi vida, cómo estás tan lindo! ¡Ay, te como todo! ¡Mira esos cachetitos hermodos! ¡Ay, te como todo! ¡Te como todo! ¡Ay, mi vida, qué lindo que sos! ¡Ay, es un tierno! ¡Cómo lo como, lo como, lo como! ¡Gracias, tía! ¡Te quiero! No, en serio, te como. Bueno, buen provecho. ¿Alguien quiere el ojo derecho? Porque a mí me gusta mucho. Hola, nena, ¿cómo andás? ¿Qué te hago? Mira, ¿tenés mariposa o Spider-Man? A ver, cerrá los ojitos. ¿Vos te lavás los dientes? ¿Tenés un alien? A ver, mi vida, te dije que no te muevas. Bueno, listo. Ahí, mirate al espejo si te gusta. Quedó un poco movido, pero porque te moviste. Eso fue tu culpa, ¿eh? No, no, ¿cómo una garcha? Pendeja de mierda. Andá a hacerte vos. Aquellaje de mier... El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Te amo, dinosaurio! Le encanta el señor dinosaurio. ¡La comida! ¡Bravo! A veces le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Ya! Durante la cena, el señor dinosaurio se sienta al lado de George. El juego favorito de George es lanzar al señor dinosaurio al aire y recogerlo al caer. George ha perdido al señor dinosaurio. George está muy contento de haber recuperado al señor dinosaurio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy me voy a depilar la pierna. Muy bien, vamos a agarrar la crema y nos vamos a poner por toda la pierna. Ven que tengo mucho pelo. Y ahora dice que hay que esperar cinco minutos. Pero en cinco minutos no se te va ningún pelo, boludo. No, bueno, vamos a esperar media hora porque esto no sabe nada. En cinco minutos no se te va ningún pelo, boludo. Vamos a esperar media hora y me lo saco. Chicos, no esperen media hora. No, no. Bueno, esperen cinco minutos, como dice el instructivo, todo. Lean todo porque, nada, yo les aviso. ¡Gracias! ¡Rapunzel! Hola, bienvenida a mi torre. Ay, pero estás pelada. Ay, ¿te gusta? Me lo corté ayer. ¿Pero este pelo de dónde es, entonces? Ah, de acá. Ay, amor, está riquísimo. Disfrutalo, amor. Hoy es San Valentín y quiero lo mejor para nosotros dos. Pero no, en serio, es que está muy rico. ¿Qué le pusiste? Me alegro que te guste. Mucho amor. Qué tierna que sos. No, pero en serio, ¿qué le pusiste? Mucho amor. Dale, amor, te estoy preguntando en serio. ¿Le pusiste zapallo, zanahoria? No, en serio, usé mucho amor. Es el nuevo veneno para ratas. ¿Te traje a este parque? Porque te quiero decir algo muy importante para mí. Desde el primer día que te vi, supe que eras el amor de mi vida. Sé que es difícil de pensar que al primer momento de conocer a alguien puedes llegar a ser el amor de tu vida. Pero para mí, realmente, sos todo lo que necesito. Así que hoy, en este parque tan lindo con este día y este sol tan precioso como vos, quiero decirte que soy inmensamente feliz a tu lado y que siempre serás así. María Elena, te amo. María Elena, ¿te querés casar conmigo? La bola que me caso con vos, pelotudo. Este es mi tercer ojo. Ay, pero ¿cómo funciona eso? Yo estoy viendo por este ojo. O sea, yo cierro los ojos y veo justamente por este ojo. O sea, yo te estoy viendo la cara de pelotuda. Ay, a ver, ¿me lo prestás? Bueno, pero cuídalo, ¿eh? ¡Ups! Ay, me encanta tu collar. Ay, ¿te gusta? No sabes cuánto me salió. Me salió mil novecientos dólares. ¿Qué? Sí, es un collar muy caro porque estas piedras son del norte de Australia. Sí, sí, sí. Es carísimo. Pero a mí me encanta porque me luce todo el cuerpo. Por mo... ¡Y mi coso! ¡Chorra de mi...! Ay, está lloviendo un montón. Ay, sí, está diluviando. ¿Sabías que hay una leyenda que si vas con un palo así grande y vas tipo al pasto, lo subís así como que se abre un portal y te lleva a otra dimensión? ¿En serio? Sí, lo leí el otro día en un libro. ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro, no, no, no! ¡Es peligroso! Anda a dormir, ¿me escuchaste? No te quiero ver acostándote tarde. Te acostás y te dormís. Chau, hijo. Descansa. Te quiero mucho. Soñá con los angelitos. Chau, ma. Te quiero. ¿Qué te dije? Ma, se me mueve el diente. Ay, hijo, se te va a caer el diente. No lo muevas porque si no se te tuerce. No lo muevas. Ma, se me mueve el diente. Vení. Vos quédate quieto, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí, ¿eh? Uno, dos. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.